Los Players Y Puro Players Se Me Fue De Mi Lado La Ingrata Que Tanto Adoraba Fue Mentira El Cariño Sincero Que Un Día Me Judo Desde Entonces Se Ha Vuelto De Fuego La Sangre En Mis Venas Desde Entonces La Sombra Del Árbol También Se Acabó De Tristeza Las Aves Del Campo Se Van Desterrando El Arroyo Donde Ya La Vaba Un Día Se Secó El Jacal Con Paredes De Adobre Donde Ya Vivía Una Noche Después De Su Ausencia También Se Cayó ¡Échale, compa Jones! ¡Échale, compa Jones! ¡Échale, compa Jones! ¡Échale, compa Jones! Los caminos que juntos nos vieron se tienen destinadas Por las noches me dicen los vientos que no volverás Desde entonces clavaste en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van desterrando El arroyo donde ella lavaba un día se secó El jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!